La ubicación excelente, el metro a una cuadra y el bus en la puerta. Casi al frente una tienda de alimentación que abre hasta pasada la medianoche. A unos metros lavandería, pizzería, kiosco, y una avenida y rotonda con abundancia de comercio, supermercados y restaurantes. La calle del hotel un poco fea pero segura. El baño es un insulto a la inteligencia. La taza ubicada en un cubículo que hace imposible cerrar la puerta, a menos que seas un contorsionista. Así que si vas en pareja prepárate a compartir esos momentos más íntimos. Aunque tuvimos un inconveniente con la limpieza de la habitación el día que llegamos, un señor muy amable no sé si reseña dueño nos cambió de habitación a una mucho mejor, a el hotel le están haciendo remodelaciones, y DBQ va a quedar muy acogedor la estación, del metro es a media cuadra. Horrible, nos dieron, a mi hija y a mi, la habitación no 5, al lado, puerta con puerta tienen a una señora mayor que vive ahí debe ser de años, con una acumulación de objetos y mugre, y nunca cerraba su puerta. El olor que sale de ahí es indescriptible. La ubicación es buena. El barrio es agradable y tiene un metro al lado para acceder a los puntos turísticos de la ciudad. El personal es amable. Tiene microondas. Para dormir, después de caminar todo el día, estuvo bien porque no compartí la habitación, era de uso doble. El baño es extremadamente pequeño al grado que no puedes sentarte y cerrar la puerta, entiendo que los espacios son reducidos, pero en estos temas si es importante poner cuidado. Las escaleras se están fatales a punto de caerse, la verdad no lo recomiendo en lo absoluto necesitan invertirle dinero en mantenimiento. Gracias por ver el video.